Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodri Zabato y hoy estamos en un nuevo video. Sí, como vieron en el título y en la miniatura de este mismo video, etapa número 5 de la Vuelta al País Vasco. Obviamente que vamos a estar repasando todo lo importante, pero antes no se olviden de suscribirse y de seguirme por mis redes sociales, que me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos rápidamente para todo lo importante que pasó en el día de hoy. Seis corredores en la fuga. Es Schelling, Bernard, Joseph Cerny, Honord, Leonensen y el Tico, Andrei Amador. Sí, el Tico en representación de Latinoamérica estuvo hoy presente en la escapada del día. Una etapa muy tranquila, la verdad que hoy con sectores de montaña, pero con un final en llano. A 27 kilómetros, Bernard, Joseph Cerny y Julien Bernard se escapaban de la misma escapada en la que estaban y tomaban aún más distancia. Supieron sacar sus minutos, así que se iban y se iban. Y obviamente el pelotón se iba a desesperar y iba a tratar de tirar, pero tuvieron una muy buena consistencia y sabían mantener esa distancia larga. Ahí el Astana con Alex Aramburu y Omar Fraile trataban de saltar desde el pelotón, pero no podían. Y los kilómetros seguían pasando y seguían pasando y los grandes ganadores del día de hoy es el de Keunic Quick Steps. Sí, Joseph Cerny y Michael Honord entran en el 1 y 2 de la etapa. Impresionante. La verdad que impresionante la estrategia, el libro de estrategias del Keunic Quick Steps puede valer, la verdad que unos cuantos, pero cuantos millones en el día de hoy. Entran en el 1 y 2 y se llevan esta gran, pero gran etapa que tuvimos en el día de hoy. Por parte de los chicos que pelean, la general, la verdad que no se sacaron diferencias y se dieron, se podría decir que un poco de tregua en el día de hoy. Ahora sí, vamos directamente a repasar lo que fue el Top 10 del día. Michael Honord y Joseph Cerny en el 1 y 2 lugar. Tercero que entra Julien Bernard a 17 segundos. Cuarto, Darry Limpey a 28 segundos. Quinto, Simon Clark. Sexto, Stefan Oldani. Séptimo que entra Primoz Roglic. Octavo, Julien Simon. Noveno, Magnus Kornilsen. Y décimo, Tadej Pogacar. El gran líder de la carrera sigue siendo el chiquilín Brandon Magnulty. Ahí sigue estando en cabeza de carrera y puede ser más líder que nunca, pero atentos a mañana. Última etapa de esta edición. Atentos a mañana porque vamos a tener montaña. Así que las cosas pueden cambiar. Y me lo dicen por acá abajo a ver qué podría estar pasando. Yo lo dejo por acá. No se olviden de seguirme por mis redes sociales y de seguirme por mi Twitch que estamos ahí casi todos los días haciendo directos, charlando y corriendo carreras ahí del Pro Cycling Manager. Ayer yo les mando un saludo gigante, gigante, gigante. Gracias por apoyarme y nos vemos en otro video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.